Tenemos periodistas en distintos puntos, vamos Dominique. Exactamente, porque lo peor está por venir, pero hay gente que ya la está pasando muy mal. Gustavo en Avellaneda. ¿Qué es porque cómo rompieron el virus? Dominique Nelson, estamos en la avenida Hipólito Yurigoyen al 1300, en una de las avenidas más importantes del conurbano. Por donde estamos parados nosotros pasan miles de autos todo el día, todo el tiempo. Hay más o menos, para que ustedes tengan una idea, unas 20 cuadras en estas condiciones que les estamos mostrando con nuestro camarógrafo Diego Spairani. Hace unos segundos se cortó la luz, hace unos segundos, desde las 7 de la mañana, decenas de autos, y ahora les pido a Diego que se dé vuelta, están como este auto que tengo aquí a la derecha, que sus dueños los han dejado, se han ido. Imagínense que este auto, me dice acá, la gente estaba arriba de la vereda, vino flotando, insisto en la ubicación geográfica en la que estamos, avenida Hipólito Yurigoyen al 1300, plena Avellaneda, una de las arterias más concurridas, con más movimiento de autos de todo el conurbano bonaerense. Este auto está abandonado, allí van a haber otro, el agua no se va. ¿Qué hace la gente ahí parada, Gustavo? Bueno, ahí me voy a ir acercando despacito porque es muy difícil mover, y además hay bocas de tormenta abiertas. Pero el problema es que no funcionan, por falta de mantenimiento, unas bombas de achique que llevan el agua de una inundación de estas características al riachuelo. Se quemaron hoy, no, se quemaron hace mucho, Domi Nelson. Nunca las arreglaron, y por lo tanto no se va el agua. Las olas pasan y mirá cómo rompieron el vidrio del edificio. Te rompieron el vidrio del edificio. Y también allá se rompieron las fases, vas a ver que está todo cortado. Sí, hay puertas destruidas, obviamente va dentro de las casas el agua. Estamos en vivo entre la noche, me preguntan, ¿ustedes qué están haciendo en la calle? No, nosotros estamos de las 6 de la mañana porque yo tengo un local allá, se me entró todo, se nos está por romper todo. Desde las 6 de la mañana, Domi Nelson, empieza a llover en este momento, van a haber rayos en el cielo, la situación puede ser muchísimo peor. Ahora, Gustavo. El desastre que ustedes están viendo, sí. Quien conoce zona sur, sabe dónde vos estás ubicado. Quien no conoce esa zona, ese es el centro de la zona sur. Hay un bulevar en el medio, aunque no lo parezca. Es una zona céntrica, no es un barrio alejado, no es una zona que no esté terminada de construir. Hay asfalto abajo, tiene que haber desagües abajo. ¿Qué pasa que no bajas agua? No baja el agua, Domi, porque hay unas bombas que achican cuando suceden estos acontecimientos que no funcionan, me decían los vecinos, hace mucho tiempo. Nunca las arreglaron. En este momento esas bombas tendrían que estar funcionando a full, tirando el agua al riachuelo. No están funcionando. Por lo tanto, esta zona que es baja, son 20 cuadras de la avenida Poli Terigoyen, están así, con el agua hasta la cintura. Este es el panorama a esta hora, pero quiero compartir con ustedes la recorrida que hicimos en toda esta zona durante todo el día. Adelante. Gustavo, si te parece, estamos viendo a alguien que va por arriba del bulevar con una moto. Si nos podemos mover dentro de lo posible, ahora no sé si el camión por dónde va a pasar. Con la gente, ¿no? Que decían que... ¿Cómo estás? ¿En sus casas? Domi Nelson, a ver, algunos se atreven a ir pasando. Ahora bajó, pero muy poquito, muy poquito. Y esto es lo curioso, insisto. Hay autos que se han quedado aquí desde las 7 de la mañana, están pidiendo una grúa, obviamente mecánicamente ya no pueden moverse. Otros se están atreviendo a empezar a moverse lentamente, lo están intentando. Se la juegan, Domi Nelson, se la juegan, porque ahora, si bien bajó un poquito, miren dónde tengo el agua. Claro, a la rodilla. Hay zonas más bajas todavía, más adelante, por lo tanto es más complicado, se te puede quedar el auto. Y algunos que vienen caminando o salen del trabajo o van al laburo, van, como ustedes decían, por este bulevar, que es muy chiquito, y van caminando por allí. Pero todo es muy precario. Y me llamó muchísimo la atención, me llamó muchísimo la atención, la nula presencia del Estado en todas sus formas. O sea, no hay policía, no hay bombero, no hay defensa civil, no hay nada. Durante todo el día hemos estado trabajando aquí todo el tiempo y esta gente se ha arreglado sola, absolutamente sola. Fíjense, ahí están gritando de un lado o del otro. Porque, claro, hay gente en sus casas, no pueden salir de sus casas por temor a bajar y encontrarse con esta situación, que es peligrosa, puede volver la luz en cualquier momento. Y, evidentemente, hay cables sobre la calle. O sea, la situación es realmente complicada. Y están solas, Nelson, solos. Eso llama mucha atención. Vuelvo a esto que decía Domi recién. No estamos en el fin del mundo. Estamos en la arteria, si se quiere, más importante del conurbano, en la zona sur. En un lugar recontra hipertransitado. Estamos en el centro geográfico de Avellaneda, cuando empieza a llover, ahora sí es con mayor intensidad. Cuidado, Gustavo, en cuanto a cómo se mueven ustedes también, porque ahí no se sabe qué puede haber, cables y demás. Así que vos tenés mucha experiencia en inundación, pero con mucho cuidado ahí.